Batman Arkham Shadow llega para realidad virtual y en exclusiva para Meta Quest 3. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora del juego? Aún no han enseñado gameplay, aunque sí que han hablado los desarrolladores de él. Si te interesa el juego y tienes curiosidad por cómo será, te animo a que sigas viendo el vídeo. Además, también te animo a que dejes tu like y tu suscripción al lío. Toda esta información ha sido sacada de diversas entrevistas y la fuente son los propios creadores del juego. Y en ella me baso. Para empezar, dijeron que el primer escollo que tuvieron fue saber cómo gestionar las mecánicas de combate. Ya que si habéis jugado a los anteriores Batman, a los tradicionales de Arkham, sus mecánicas fueron bastante novedosas en cuanto al combate. Y aportaban, sin ser demasiado complejas, algo satisfactorio y bastante divertido para jugar. Pero obviamente esto no se puede calcar en VR. Y durante las entrevistas recalcan mucho eso. El juego ha sido creado desde cero y llevan cuatro años de desarrollo. O sea que esto no es un proyecto pequeño. De hecho, es canon en la franquicia y se va a situar entre Origin y Asylum. Al principio, muchos se tomaron a mal la noticia de este anuncio. Los que estamos metidos en el mundillo de VR, obviamente no. Pero toda la gente de consola tradicional se cabreó bastante. Porque no van a poder jugar a este juego sin unas gafas de realidad virtual. Lo que viene a ser que no va a poderlo jugar con su mando. Y me hace gracia porque mucha gente se queja de que está todo estancado. Y cuando anuncian algo diferente, con unas mecánicas únicas, que solo se pueden reproducir en realidad virtual, donde tú literalmente eres Batman, pues se quejan porque no sale otro Batman clónico como el que llevamos viendo durante diez años. También confío y espero que el juego esté a la altura. Y que todas esas mentes cerradas a la VR se abran al menos un poquito. Y sepan realmente por qué nos gusta este medio. En cuanto al juego, nos ponen, como ya sabéis, en la piel de Batman. Y en este caso, el villano principal será el Rey Rata. Que habría expandido el caos por la ciudad a través de algún tipo de infección por las calles de Gotham. Se comenta también que podrán aparecer otros villanos como Harley Quinn o el espantapájaro. Además, incluso podremos llegar a manejar a Bruce Wayne sin el rol de Batman. El juego, por supuesto, está totalmente supervisado y asesorado por Warner y DC. Para que la historia se sostenga dentro del universo de Arkham. Además de contar con profesionales que formaron parte del juego original. Como juego de Arkham, comentan que esto será un juego tan grande como los originales. Y necesita tener todos los apartados clave que tiene. Como el combate, la investigación, cinemáticas, batallas contra bosses. Y también conseguir trasladar todos esos movimientos fluidos que tiene Batman a la realidad virtual. Como el correr, deslizarte, levantarte, disparar el gancho, usar la capa y todo ese tipo de cosas. En cuanto a la forma de moverse del personaje, han descartado totalmente el uso de teletransporte. Y todo será con movimiento fluido. Aunque comentan que será menos exigente que Iron Man para la gente nueva en VR. Pero el uso del teletransporte rompería la forma en la que tienen idea del juego y el combate. Por lo visto, el tema del combate se ha basado mucho en juegos rítmicos. Como el propio Beat Saber o Superhot. Permitiéndonos hacer coreografías tales como las haría Batman en los combates. Y jugando también con el hecho de la cámara lenta. Una cosa que me ha llamado la atención es que han dicho que los enemigos no se turnarán para luchar contra ti. Todos los enemigos intentarán echarse encima de Batman. Y entre golpe y golpe tendremos que contrarrestarlos como buenamente podamos. También han dicho que querían mantener la sensación de peso. Como puede tener por ejemplo el Walking Dead. Y no querían que esto se pudiera convertir en un juego de boxeo. En el que podamos dar mil puñetazos. Sin ningún enfriamiento ni consecuencia. En este caso se ve que entre golpe y golpe habrá un pequeño margen para que no podamos spamear golpes. También tendremos que cubrirnos de los ataques. Y además contaremos con una barra de combos. Similar a la de un juego musical. En el que tendremos que hacer las cosas en los momentos correctos. Para que las barras de combos sigan subiendo. Lo cual puede desencadenar en algún tipo de ataque potente con el combo especial. También tendremos artilugios. Típicos de Batman. De primeras por ejemplo tendremos el gancho. Con el cual nos subiremos a diferentes alturas. También tendremos Bataran. Gel explosivo. Humo. Y muchos de ellos se irán desbloqueando a lo largo de la historia. Cosas como el gel explosivo. Podremos usarlo incluso para deshacernos de enemigos. Explotándolo a su paso. También tendremos mecánicas como la escalada. Y podremos trepar diferentes edificios. Respecto a los escenarios y el juego en sí. No se tratará de un mundo abierto. Como han sido los últimos Arkham. Y la verdad es que yo me alegro por ello. Porque odio los mundos abiertos. Este juego va a ser más similar a Asylum. La intención es de que haya una historia sólida y central. Aunque los escenarios tendrán montones de coleccionables. Para darle el toque de los originales. También tendrán los típicos puzles y acertijos. Pero dicen que no han querido que sea algo pesado para los jugadores. Y quieren que forme parte del camino. Y que eso nos anime a abordar los acertijos sin sacarnos de la acción o la historia. A pesar de ello comentan que no será un juego lineal o pasillero. Quieren mantener la sensación de metroidvania. En la que podamos movernos por unos escenarios de un tamaño considerable. Muchos temían que fuéramos de habitación en habitación. En espacios pequeñitos al tratarse de un juego para quest. Pero no será así. No será tan grande como Arkham Knight. Pero podremos movernos por los escenarios libremente. E ir a la cima de diferentes edificios por ejemplo. Y moverte hasta la posición de los enemigos saltándoles desde las alturas. Por lo tanto no será un juego totalmente de mundo abierto. Pero tendremos la libertad de movimiento similar a la que tenemos en Asylum. Por supuesto también tendremos el modo detective. Y en VR todo cobrará otro cariz. Además al verlo todo en primera persona. Y dicen haber cuidado mucho el modo detective. Pero no han querido darle más importancia a la necesaria. Ya que quieren que el jugador disfrute principalmente del juego con su visión normal. Y aquí ahora nos metemos en el tema gráfico. Por lo visto no han tenido que limitarse respecto a la visión que tenían original del juego. Ya que con quest 3 han podido cubrir todas las necesidades técnicas. Y tendremos incluso humo e iluminaciones dinámicas. Ponen un ejemplo de que cuando estás andando por un pasillo y nos da la luz por la espalda. Podremos ver nuestra silueta delatándonos a nosotros mismos de que somos el puto Batman en carne y hueso. Bueno en unos y ceros en este caso ¿no? También los personajes con los que nos crucemos en la historia dicen haber sido cuidados y mimados al detalle. Así como todos los escenarios. Por lo tanto técnicamente espero un juego al nivel. Y viendo lo que hicieron los chicos de Asgard Grad 2 con un juego pensado para quest 2. Este que ha sido creado de 0 y para quest 3. Espero sin duda un gran nivel visual. Ahora solo nos queda esperar hasta el 20 de agosto que será cuando podremos ver este juego en movimiento. Y podremos opinar con un poquito más de seguridad de que lo que se nos viene es un auténtico juegazo. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Mantenéis el hype después de saber lo que sabemos hasta ahora? Yo la verdad es que soy positivo y espero un señor juegazo como he dicho antes. Disfruté muchísimo el Asylum e incluso recuerdo haberlo jugado con las gafas 3D pochas que incluía la versión GOTY. Aquí lo tengo, no miento. Sin nada más que añadir, me despido y nos vemos. Bye bye.